Música Bienes Cubanacán presenta para el verano 2014 ofertas atractivas, excursiones y paquetes de alojamiento en todos los polos turísticos del país. Nos invitamos a nuestros clientes a participar en las ferias comerciales todos los sábados en el Palacio Retesanín de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí encontrarán todas las ofertas y paquetes de excursiones, de alojamiento, de pasadillas, nuestros catálogos y folletos para la cienaga de Zapata, los polos de sol y playa, el turismo de naturaleza y otras modalidades turísticas. Música